¿Qué tal, mis guerreras y guerreros? ¿Todo bien por ahí? Sí, déjame hacer este vídeo muy cortito, muy rápido, para toda esa gente que me pregunta Elisa, ¿haces clases de canto? ¿Das tú? ¿Impartes clases de canto? Sí, doy clases de canto online, ¿de acuerdo? Para todos los estilos, para todas... Vamos, si no tienes ni idea de cantar, si eres un pro y quieres afinar ahí tu técnica vocal y que te dé más resistencia, más potencia, ¿de acuerdo? No hay problema, porque me preguntáis muchas veces Ya ves que yo no sé cantar, yo nunca he dado clases de canto, pues para eso me tienes a mí, aquí estoy, claro que sí Una cosa importante, que también me preguntáis mucho, que si solamente hago clases a gente que es rockera o heavies o... No, 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 esa es mi especialidad, yo me he especializado en rock y metal, que es lo que hago toda la vida Pero la técnica vocal es la técnica vocal, de hecho te voy a decir una cosa, la mitad de mis alumnos no son rockeros Ni tienen nada que ver con heavy ni nada, o sea, cantan pop, rap, otro tipo de estilos musicales O sea que por eso no hay ningún tipo de problema También me preguntáis mucho que si enseño distorsiones, ¿vale? Guturales, rasgar la voz, etcétera, etcétera Sí, claro que sí, además es una de mis cosas favoritas Me encanta hacerlo y llevarlo todo de tal manera que sea súper sano Que no te hagas ningún daño y que entiendas muy bien lo que estás haciendo y que esto perdure en el tiempo Así que sí, también hago clases de distorsión vocal También me preguntáis, oye Lisa, ¿y cómo son las clases? Es que cada persona es un mundo No te puedo decir, mira, mis clases son así, hago esto, primero hacemos lo otro, luego... No, cada clase es un mundo, de hecho cada persona es un mundo y cada clase es diferente ¿Vale? A veces llevamos una rutina, porque yo considero que tenemos que llevarla Muy marcada y hay veces que de repente te saco de la rutina y hacemos otro tipo de cosas Es que no te puedo decir cómo son mis clases porque cada persona es un mundo Y yo individualizo muchísimo, muchísimo todo Bueno, y luego, ¿cómo me apunto? Pues mira, te apuntas en singerfit.com Allí te vas al apartado de clases y rellenas el formulario de contacto Me llega y ya tú y yo quedamos, hacemos una entrevista previa, nos conocemos Miramos a ver si yo soy la profesora que tú estás buscando, ¿de acuerdo? Si tenemos feeling entre nosotros, porque para aprender tenemos que tener feeling entre profesor y alumno ¿De acuerdo? Así que vete para allá, singerfit.com si estás interesado en hacer clases de canto conmigo ¿Vale? Nos vemos, un besazo Y claro que sí, siempre fuertes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.